En Tlaxcala construimos una nueva historia, buenos días, les damos la más cordial bienvenida a esta sesión solemne, pública y extraordinaria del Congreso del Estado para dar cumplimiento al decreto 250 y declarar a la ciudad de Guamantla capital del Estado de Tlaxcala por un día. Diputado Vladimir Zainos Flores, diputado Miguel Ángel Covarrubias Cervantes, diputada María Guillermina Loaiza Cortero, diputado José Gilberto Temolsi Martínez, diputado Fabricio Mena Rodríguez, diputada Blanca Águila Lima, diputado Juan Manuel Cambrón Soria, diputada Lorena Ruiz García, diputada Laura Alejandra Ramírez Ortiz, diputado Rubén Terán Águila, diputada Marcela González Castillo, diputado Jorge Caballero Román, diputada Reina Flor Báez Lozano, ciudadana diputada presidenta, se encuentra la mayoría de las diputadas y diputados que integran esta 64ta legislatura, es cuanto. Para efectos de asistencia a esta sesión, los ciudadanos y ciudadanas diputadas Blanca Águila Lima, Miguel Ángel Covarrubias Cervantes, Juan Manuel Cambrón Soria, Fabricio Mena Rodríguez y Rubén Terán Águila, solicitan permiso y la presidencia se los concede en los términos de los artículos 35 y 48, fracción novena de la Ley Orgánica del Poder Legislativo. En vista de que existe, en vista de que se encuentra presente la mayoría de las diputadas y diputados que integran esta 64ta legislatura y en virtud de que existe quórum, se declara legalmente instalada esta sesión extraordinaria, pública y solemne. Se pide a todos los presentes ponerse de pie. La 64ta legislatura del Congreso del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, siendo las 11 horas con 4 minutos del día 16 de noviembre de 2023, abre hoy la sesión extraordinaria pública y solemne para la que fue convocada mediante decreto número 250 de fecha 9 de noviembre del año en curso. Gracias, favor de tomar asiento. Se pide a la Secretaría proceder a dar lectura al decreto número 250, aprobado por el pleno de la 64ta legislatura del Congreso del Estado, en sesión ordinaria de fecha 9 de noviembre de 2023. Con su permiso, presidenta. Congreso del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, a nombre del Pueblo de Creta, número 250, artículo primero, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 42, párrafo segundo, 45 y 54, fracción cuadragésima tercera de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, 5, fracción primera, 7, 9, fracción segunda, 10, apartado A y 11 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, se declara a la heroica ciudad de Huamancla, capital del Estado de Tlaxcala, durante el día 16 de noviembre de 2023, con motivo de la conmemoración de la Batalla de Tecoac, acontecida el 16 de noviembre de 1876. Artículo segundo, los poderes legislativo, ejecutivo y judicial del Estado de Tlaxcala deberán trasladarse a la ciudad de Huamancla, Tlaxcala, en la fecha indicada para los efectos del artículo anterior. Artículo tercero, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 168 del Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala, se declara recinto oficial del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, las instalaciones que ocupa el Salón de Cabildo del Palacio Municipal de Huamancla, Tlaxcala, o lugar que para la ocasión acuerde con el Ayuntamiento de Huamancla, Tlaxcala, dentro de la ciudad de Huamancla, para efectos del artículo primero del presente decreto. Artículo cuarto, la 64ta legislatura del Congreso del Estado de Tlaxcala, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 42, párrafo segundo, de la Constitución Política del Estado y 97 del Reglamento Interior del Congreso del Estado, con motivo de la conmemoración referida en el artículo primero del presente decreto, celebra sesión extraordinaria, pública y solemne a las 11 horas del día 16 de noviembre del año que transcurre, en el Salón de Cabildo del Palacio Municipal de Huamancla, Tlaxcala, o en el lugar que para esta ocasión acuerde con el Ayuntamiento de Huamancla, Tlaxcala, dentro de la ciudad de Huamancla. Artículo quinto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 104, fracción primera y décima tercera de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se instruye al secretario parlamentario de esta soberanía a efecto de que notifique el presente decreto inmediatamente después de su aprobación a la titular del Poder Ejecutivo del Estado, a la magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado y al Ayuntamiento de Huamancla, Tlaxcala, para su debido cumplimiento. Transitorio. Artículo único. El presente decreto entrará en vigor al momento de su aprobación por el Pleno del Congreso del Estado, debiéndose publicar en el periódico oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala al Ejecutivo para que lo sancione y mande a publicar, dado en la sala de sesiones del Palacio Juárez, recinto oficial del Poder Legislativo del Estado, libre y soberano de Tlaxcala, en la ciudad de Tlaxcala de Xicotencal, a los nueve días del mes de noviembre del dos mil veintitrés. Diputada Mónica Sánchez, ángulo presidenta. Diputada Gabriela Esperanza Brito Jiménez, secretaria. Diputado Jorge Caballero Román, secretario. Es cuanto, presidenta. Para dar cumplimiento al decreto doscientos cincuenta dado a conocer, se comisiona a las y a los ciudadanos diputados, Reina Flor Báez Lozano, María Guillermina Loaiza Cortero y Jaciel González Herrera, para que se trasladen al lugar donde se encuentran los ciudadanos licenciado Luis Antonio Ramírez Hernández, secretario de Gobierno y representante personal de la licenciada Lorena Cuellar Cisneros, gobernadora del Estado de Tlaxcala, la maestra Maricruz Cortés Ornelas, magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura, el general de brigada diplomado de Estado Mayor Andrés Ojeda Ramírez, comandante de la 23ª Zona Militar y el ciudadano licenciado Juan Salvador Sánchez Cedillos, presidente municipal de Huamantla y se sirvan a acompañarlos hasta este recinto oficial, en tanto se declara un proceso de tres minutos. En estos momentos la Comisión de Diputados y Ustedes van a recibir a los titulares del Poder Judicial y asimismo al representante de la Ciudadana Gobernadora del Estado que en esta ocasión es el titular de la Secretaría de Gobierno para dar continuidad a esta sesión pública extraordinaria y solemne de la 64 legislatura del Congreso del Estado se ha declarado un breve receso que permita trasladarse hacia este recinto a los titulares del Poder Judicial y el representante del Poder Ejecutivo para que de esta manera los tres poderes sesionen en relación al decreto 250 relativo a la batalla de Tecoac recordar que este es un pasaje histórico que a la postre llevó al general Porfirio Díaz a la presidencia de la República en esta batalla librada en el municipio de Guamantla La batalla de Tecoac que se libró un día como hoy, hace 147 años lo cual es un pasaje histórico de nuestro querido Estado y de nuestro país así que los invitamos para que siga usted en esta sesión en donde estamos conmemorando este 16 de noviembre lo que sucedió en el año de 1876 donde se libró la batalla que determinó la suerte que la República Mexicana correría durante el porfiriato triunfando los ideales enerbolados en el plan de Tuxipec recordar que Tecoac está ubicado en el municipio de Guamantla aquí en el estado de Tlaxcala esto es para quienes de alguna manera están arribando a esta transmisión y en estos momentos están trasladándose los titulares ya falta poco, se ha declarado un breve receso de tres minutos el cual se está cumpliendo por toda vez que están ya dentro del mismo edificio de la presidencia municipal de Guamantla los invitados a esta sesión extraordinaria, pública y solemne del Congreso del Estado para poder reanudarse esta sesión recordarles que Guamantla es pueblo mágico fue sede también de este campeonato mundial de voleibol de playa y se caracteriza por celebrar el festejo a la Virgen de la Caridad en la noche que nadie duerme con estos hermosos tapetes que elaboran y que han dado vuelta al mundo ya estamos viendo como están arribando el presidente municipal de Guamantla el secretario de gobierno del gobierno del estado de Tlaxcala y la titular del Poder Judicial todo listo para reanudar esta sesión así lo va a determinar en cierto momento la mesa directiva del Congreso del Estado la mesa directiva del gobierno del estado de Tlaxcala la mesa directiva 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 del estado de Tlaxcala En este momento se reanuda la sesión. Escuchemos. Gracias. Gracias. Siendo las 11 horas con 14 minutos, se reanuda esta sesión extraordinaria pública y solemne, contando con la presencia de los ciudadanos licenciado Luis Antonio Ramírez Hernández, secretario de Gobierno y representante personal de la licenciada Lorena Cuellar Cisneros, gobernadora del Estado de Tlaxcala, de la maestra Maricruz Cortés Ornelas, magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado, del general de brigada, diplomado de Estado Mayor Andrés Ojeda Ramírez, comandante de la 23ª Zona Militar y del ciudadano licenciado Juan Salvador Santos Zedillo, presidente municipal de Huamantla. De igual forma, saludamos con respeto y reconocimiento a las y a los magistrados que integran el Tribunal Superior de Justicia del Estado, representados en esta sesión extraordinaria pública y solemne, con motivo del traslado de los poderes en esta ciudad de Huamantla, Tlaxcala. Se pide a todos los presentes ponerse de pie para rendir honores a nuestro Lávaro Patrio. Entonemos con orgullo y fervor patrio nuestro himno nacional mexicano. ¡Gracias! 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 Orgullosos de nuestras raíces indígenas, entonemos el himno Tlaxcala. ¡Gracias! 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 Con el permiso de esta mesa directiva y de las ciudadanas y los ciudadanos diputados integrantes de la 64ta legislatura del Congreso del Estado, me permito hacer uso de la palabra. De manera general, representa para quien hace uso de la voz un honor ser parte de la presente conmemoración de un hecho de naturaleza histórica. Por tanto, de manera particular, con su beneplácito, aprovecho la ocasión para brindarle un cordial saludo al licenciado Luis Antonio Ramírez Hernández, secretario de Gobierno del Estado de Tlaxcala. De igual manera, resulta muy grato saludarle maestra Mari Cruz Cortés Ornelas, magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado de Tlaxcala. Asimismo, con respeto, permítanme saludar al general de brigada, diplomado de Estado Mayor Andrés Ojeda Ramírez, comandante de la vigésima tercera zona militar. Finalmente, es un gusto externar mi saludo y agradecimiento por recibir a los integrantes del Poder Legislativo local al presidente municipal de Huamantla, Salvador Santos Cedillo. El municipio de Huamantla, Tlaxcala, forma parte de la historia de México. Su intervención se encuentra escrita y será recordada para nuestras futuras generaciones. Este hecho histórico ha permitido que el día de hoy nos encontremos reunidos a fin de recordar que el 16 de noviembre de 1876 se verificó la batalla de Tecoac. En las inmediaciones de la hacienda de Tecoac, fecha emblemática para los habitantes del municipio de Huamantla, pues tal intervención histórica nos consolida y otorga identidad nacional. Nos hace presente la valentía de mujeres y hombres que lucharon por preservar nuestro territorio ante la invasión norteamericana. Este antecedente histórico narra que en la batalla de Tecoac se confrontaron dos grupos, uno de ellos bajo el mando del general Ignacio La Torre, correspondiente a las fuerzas federales, con 3.000 hombres, y por otra parte, las tropas rebeldes comandadas por Porfirio Díaz, quienes sólo contaban con 4.000 integrantes. Aunque la cantidad de soldados federales resultaba inferior, se encontraban mejor capacitados para el combate, pues los rebeldes provenían de pueblos sin adiestramiento alguno. Ante tal situación, ambos jefes esperaban la llegada de refuerzos, pero estos no llegaban. En un momento crucial, todo parecía indicar el triunfo del general Ignacio La Torre. El general Díaz estaba a punto de ordenar la retirada cuando apareció el general rebelde Manuel González al mando de una caballería con mil hombres. Ataca con fuerza a las tropas federales, quedando completamente desorganizadas. Esta batalla contribuyó a que el general Porfirio Díaz más tarde se convirtiera en presidente de México, iniciando un periodo de paz y seguridad, generando un importante flujo de crecimiento, hecho que trascendió en la historia de México. Este suceso está plasmado en la historia de Tlaxcala y conllevó que a través del decreto número 359, aprobado el 26 de agosto de 2021, mismo que fue publicado en el periódico oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala, el 3 de septiembre del mismo año, en el que se estimó pertinente que los poderes legislativo, ejecutivo y judicial en esta entidad federativa se trasladen el 16 de noviembre de cada año al municipio de Huamantla, Tlaxcala, y declarar la capital del Estado por un día, en conmemoración de la batalla de Tecoac, acontecida en 1876. Con esta intervención, me congratula saber que el Poder Legislativo del Estado, en el compromiso de fortalecer la unidad entre los órdenes de gobierno, involucra en su actuar a los entes municipales, con la finalidad de garantizar una relación de colaboración interinstitucional a favor de la sociedad tlaxcalteca. Basta mencionar al municipio de Huamantla, para que la mente se remonte a paisajes naturales característicos de la zona oriente del Estado de Tlaxcala, el sincretismo cultural que lo alberga, el reconocimiento del pueblo mágico, su desarrollo dentro de la economía del Estado de Tlaxcala, ha enmarcado un conjunto de acciones que hacen reconocer que este municipio es un importante centro turístico, que se ha involucrado en su constante y permanente avance cultural, económico y social, lo que genera que este progreso involucre de manera consciente y proactiva, a mantener nuestro legado histórico, que permite a sus habitantes sentirse orgullosos del progreso social y firme compromiso que han tenido los niveles de gobierno en cada una de sus competencias para fortalecer a este municipio. Muchas felicidades por la conmemoración de su 147 aniversario de la Batalla de Tecoac, que aconteció el 16 de noviembre de 1876, en las inmediaciones de la Hacienda de Tecoac, municipio de Huamantla, Tlaxcala. Gracias. Se concede el uso de la palabra a la maestra Maricruz Cortés Ornelas, magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala y del Consejo de la Judicatura. Muchas gracias, presidenta. Buen día a todas y a todos los presentes. Saludo con respeto y afecto a todos los asistentes a esta sesión extraordinaria, pública y solemne, en particular a quienes la presiden. Licenciado Luis Antonio Ramírez Hernández, secretario de Gobierno, en representación de la licenciada Lorena Cuellar Cisneros, gobernadora constitucional del Estado de Tlaxcala. Saludo también a la diputada Mónica Sánchez Angulo, presidenta de la mesa directiva del Honorable Congreso del Estado, así como a las diputadas y diputados integrantes de la 64ta legislatura local. Desde luego, saludo a nuestro anfitrión, licenciado Juan Salvador Santos Cedillo, presidente municipal de Huamantla, así como a los integrantes del Honorable Ayuntamiento Municipal, a quienes agradezco todas las atenciones al recibirnos en este recinto. Destaco también la presencia de mis compañeras magistradas y compañeros magistrados, servidores públicos, ciudadanía en general y medios de comunicación, gracias por su asistencia. Para el Poder Judicial, trasladarnos este día al heroico municipio de Huamantla es un honor, pues ha sido escenario de importantes hechos históricos, como el que hoy se conmemora, la Batalla de Tecoac, acontecida el 16 de noviembre de 1876, pues si bien es cierto que las batallas solo forman parte de una gran guerra, no son definitorias. También lo es que hay batallas que significan un factor real y determinante, que inclinan la balanza hacia un lado y precisamente dentro de esas batallas trascendentes, podemos ubicar a la Batalla de Tecoac, último enfrentamiento entre las fuerzas del general Porfirio Díaz y las fuerzas del gobierno de Sebastián Lerdo de Tejada, en el que salió victorioso el general Porfirio Díaz, siendo el suceso que lo perfiló a la presidencia de la República y que indudablemente marcó la historia de nuestro país. Ante la constante transformación de la sociedad, nuestro sistema jurídico evoluciona y van surgiendo nuevas disciplinas e instituciones que hacen necesaria la implementación de un marco normativo que se ajuste a esas necesidades y que regule distintas problemáticas en que en la actualidad se van presentando y requieren una solución efectiva. Me refiero al Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, que busca dar respuesta a ese reclamo al implementar procedimientos expeditos y uniformes en todo el territorio nacional en beneficio de los justiciables, lo que sin duda se logrará al establecer una misma base regulatoria mediante la homologación de los procedimientos civiles y familiares en todo el país, generando mayor seguridad y certidumbre jurídica a los asuntos de esta naturaleza, con los que se fortalecerá la justicia cotidiana, que tiene que ver con los conflictos a los que se enfrentan las personas de manera ordinaria y que requieren de una pronta solución, sobre todo tratándose en los asuntos familiares. La implementación de este código nos obliga a transitar a un sistema de oralidad, lo que implica múltiples retos para el Poder Judicial. Estos retos el Poder Judicial los asume de manera comprometida y consciente de que se requerirá construir puentes, establecer diálogos y unir esfuerzos con los poderes públicos de nuestro Estado y la sociedad civil para lograr el objetivo, pues cabe señalar que en el Estado de Tlaxcala los conflictos de naturaleza civil y familiar equivalen aproximadamente a un 70% del total de los asuntos que se tramitan en el Poder Judicial. Ese dato nos permite dimensionar el reto al que nos enfrentamos en cuanto a recursos financieros, humanos, de infraestructura y de capacitación se refieren. Sin embargo, estamos ciertos que, priorizando el imperativo de la independencia judicial, pero con la suma de esfuerzos de los distintos órganos de gobierno, desde su propia competencia y autonomía, cumpliremos con la obligación que la norma nos impone y que es un reclamo de la sociedad. Hoy es tiempo de fortalecer la profesionalización de cada servidor público del Poder Judicial, de focalizar esfuerzos y recursos hacia la modernización de nuestros servicios bajo los principios de eficacia, honestidad y transparencia, de garantizar el acceso a la justicia, con especial atención a quienes históricamente han permanecido en condiciones vulnerables, consolidando una cultura de impartición de justicia bajo el enfoque de la máxima protección de los derechos humanos y tutela de la dignidad humana. Con esa encomienda estamos capacitando y actualizando permanentemente a los operadores jurídicos, pues de esa manera incidiremos en el actuar de los juzgadores. Buscamos también un cambio de paradigma en la comunicación judicial, que tiene que ver con el empleo de un lenguaje claro y sencillo en los acuerdos y sentencias que se dicten, para hacerlos más comprensibles para la mayoría de los ciudadanos y ciudadanas. Priorizando una protección reforzada a los grupos vulnerables, se han generado acciones de inclusión y accesibilidad a la justicia para todas las personas. Por ello, se ha capacitado al personal en lenguaje de señas y en lengua náhuatl. En los casos de niños involucrados en procedimientos judiciales, los juzgadores son entornos que pueden intimidar a los niños y no siempre están adaptados a sus necesidades. Por ello, hemos procurado que los juzgadores les provean del acompañamiento de un equipo multidisciplinario que les proporcione seguridad y defiendan su derecho a ser escuchados, a ser informados, a ser protegidos y a no sufrir tratos discriminatorios. Actualmente, los mecanismos alternativos de solución de controversias como procedimiento, diálogo para una resolución y conflictos a través de las vías pacíficas, ha ido ganando visibilidad y presencia en los distintos ámbitos, como el familiar, el civil, laboral, educativo y vecinal. Sin embargo, aún es necesario dedicar esfuerzos para difundir sus bondades para que más personas hagan uso de esta herramienta de comunicación que permite una solución ágil y sencilla de los conflictos. Por ello, a través del Centro Estatal de Justicia Alternativa, trabajamos en su difusión, así como en la formación de mediadores, tanto públicos como privados, y en la capacitación a través de la celebración de convenios interinstitucionales, como fue el caso de la Secretaría de Educación Pública y Unidad de Servicios Educativos de Tlaxcala, Comisión Estatal de Arbitraje Médico, entre otros. Para finalizar, quiero destacar el trabajo en conjunto y coordinado que el Poder Judicial ha venido realizando con los poderes ejecutivo y legislativo, y que resulta indispensable que para que desde nuestro ámbito de competencia hagamos posible una eficiente implementación de este Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, pues se lo debemos al pueblo tlaxcalteca. Muchas gracias. Gracias, magistrada presidenta. Se concede el uso de la palabra al licenciado Luis Antonio Ramírez Hernández, secretario de Gobierno y representante personal de la licenciada Lorena Cuellar Cisneros, gobernadora del Estado de Tlaxcala. Muchas gracias. Muy buenos días a todas y a todos. Saludo con afecto, por supuesto, a nuestra diputada Mónica Sánchez Angulo, presidenta de la mesa directiva del Congreso del Estado, por supuesto, a las diputadas y a los diputados que integran la legislatura, que hoy nos acompañan. De igual forma, a la magistrada presidenta Maricruz Cortés Ornelas, magistrada presidenta del Poder Judicial de nuestro Estado. Saludo cordialmente también al presidente municipal, el licenciado Salvador Santos Cedillo, y agradezco a él y a todos los miembros del Cabildo su hospitalidad. De igual manera, sea este extensivo a medios de comunicación y a todos los presentes de diferentes orígenes y caminos de vida que hoy nos honran con su presencia, pero principalmente a toda la ciudadanía tlaxcalteca, permítanme hacerles llegar un saludo de nuestra licenciada Lorena Cuellar Cisneros, gobernadora constitucional de este Estado. Por ello, en representación y en rosa representación del gobierno de Tlaxcala y de nuestra querida gobernadora, es un honor estar aquí, hoy, en Guamantla, pueblo mágico, símbolo de nuestra historia, de la diversidad y fortaleza de nuestro Estado y de nuestra nación. Quiero expresar mi más sincero agradecimiento a cada uno de ustedes por su valiosa asistencia y participación en este acto conmemorativo. Guamantla no sólo se erige como la capital de Tlaxcala por un día, sino también como el símbolo de nuestra entidad estatal nacional y con ello también la representación de la Batalla de Tecuac, librada el 16 de noviembre de 1876, no fue sólo un enfrentamiento militar, sino un capítulo decisivo en la historia de México, un momento donde se definieron rumbos y se definieron destinos. Esta conmemoración no sólo es un acto de remembranza histórica, sino también un homenaje a la resiliencia y heroísmo de Guamantla y su gente, quienes han sido testigos y protagonistas de momentos cruciales en nuestra historia. No existe mejor homenaje para esta tierra y sus habitantes que continuar bajo el trabajo constante en pro de su bienestar. Es por ello que el Gobierno del Estado ha hecho una inversión significativa en materia de obra pública en este municipio, resaltando la rehabilitación del centro de salud, la reconstrucción del libramiento suroeste y la sustitución de pavimento con aduquín en la calle 5 de febrero de la comunidad Benito Juárez, así como para la actualización del proyecto ejecutivo para la construcción del distribuidor de Guamantla, ubicado en el libramiento con conexión hacia Ciudad Industrial Chicotencal 2 y la rehabilitación de más de 15 escuelas. Los gobiernos estatal y federal hemos logrado posicionar a este pueblo mágico como el centro turístico y de desarrollo económico más importante de la zona oriente del Estado, además de la gestión de nuestra gobernadora Lorena Cuellar Cisneros para conseguir que los emblemáticos tapetes y alfombras de Guamantla formen parte del patrimonio cultural e inmaterial de México, por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación la Ciencia y la Cultura. Gracias a este trabajo, Guamantla alcanzó una identidad en la esfera mundial como pueblo mágico, por lo que el día de ayer, buscando garantizar que estos trabajos continúen de la mejor manera y siempre en beneficio de la ciudadanía, entregamos el Paquete Económico 2024, el cual refleja un aumento de 2.073.276.064 pesos que permitirán continuar con los esfuerzos en materia de salud, educación, seguridad, desarrollo económico, apoyo al campo y a la ciudadanía. El ejercicio presupuestal planteado para el próximo año tiene como eje angular continuar con la efectividad de las acciones en materia coordinada entre los poderes de nuestro Estado en los rubros antes mencionados y por ello mi reconocimiento a la labor legislativa de todas y todos los integrantes de esta legislatura. La paz en Tlaxcala es prioridad y por eso he entamblado también en días pasados diálogos con el Poder Judicial así como con los directores de Seguridad Pública y sus presidentes de los 60 municipios para que en coordinación podamos alcanzar las metas de justicia y seguridad planteadas por nuestra gobernadora. Por supuesto, ahí hago énfasis en que somos el Estado más seguro del país de acuerdo a los datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública en el último periodo de octubre y es por ello un reconocimiento al trabajo coordinado de todas las instancias tanto del ámbito municipal, estatal y federal. Quiero destacar también la importancia de encontrarnos aquí reunidos los representantes de los tres poderes que en todo momento hemos mantenido un respeto irrestricto sin menoscabar la voluntad común de continuar con los resultados. Somos servidores del pueblo y guardianes de su bienestar por lo que no me queda más que en este día de conmemoración recordarnos que nuestro pasado es el cimiento sobre el cual construimos nuestro futuro que la memoria de la batalla de Tecuac y el espíritu de Guamanta nos inspiren a seguir trabajando unidos por un Tlaxcala próspero y un México muy fuerte. Muchas gracias a todos por estar aquí hoy y por seguir contribuyendo a la rica historia de nuestro querido Estado y nuestro país a seguir escribiendo una nueva historia para Tlaxcala. Gracias, señor secretario. Se concede el uso de la palabra al ciudadano licenciado Juan Salvador Santos Cedillo, presidente municipal de Guamantla. Muchísimas gracias. Pues saludo primero con mucho respeto y doy la bienvenida a la diputada Mónica Sánchez Agulo, diputada presidenta del Congreso del Estado, a las y los diputados. Me da mucho gusto que estén en Guamantla y que nos acompañen este día. También saludo con mucho respeto al licenciado Luis Antonio Ramírez Hernández, secretario de Gobierno. Muchas gracias, amigo, por estar en Guamantla. A la maestra Maricruz Cortés Ornelas, magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado. Muchas gracias por acompañarnos. Al general de brigada, diplomado de Estado Mayor, Andrés Ojeda Ramírez, comandante de la ventresava zona militar. Muchas gracias. Hace poco, más de dos años, nadie se imaginó que llegaríamos tan lejos, que estaríamos aquí viviendo en una ciudad próspera y competitiva, que se ha convertido en el referente turístico de Tlaxcala, económico y ahora también social e histórico, por su riqueza cultural, pero también por sus tradiciones, por su gastronomía y su belleza natural. A pesar de todos quienes no creían, lo estamos logrando. Hemos dado resultados reales a la ciudadanía con obras y acciones que no sólo brindan bienestar y mejores condiciones de vida, también impulsan al progreso a nivel regional y estatal, que ha logrado un gran equipo con el gobierno federal y estatal. Con trabajo coordinado, demostramos que lo que necesitaba Huamantla no era gente trabajadora, porque eso ya lo tiene, no eran recursos, pues cuenta con el presupuesto y respaldo de las autoridades que hoy se encuentran con nosotros. Le hacía falta voluntad para hacer las cosas y un profundo amor por esta tierra que lo tiene todo. Huamantla es rica en historia, considerada heroica y declarada capital por un día, por esta fecha donde conmemoramos la batalla de Tecuac, ocurrida en 1876, donde esta batalla virtualmente le dio forma al México moderno, con la victoria del general Porfirio Díaz. Para los huamantlecos es un honor y una distinción recibir este día a los tres poderes del Estado, el Ejecutivo, Legislativo y Judicial, ya que es un pueblo que tanto ha trabajado para ocupar el lugar que le corresponde a nivel estatal y seguir llamando la atención a nivel nacional e internacional con todo lo que tiene para ofrecer. Les agradezco mucho el que esté en este día en Huamantla, saludo también a los medios de comunicación. Huamantla es su casa. Seguiremos salvando a Huamantla con acciones. Muchísimas gracias. Gracias, presidente. Hemos escuchado con atención cada uno de los mensajes de quienes presiden los poderes del Estado en nuestra entidad federativa, así como del presidente municipal en relación a este aniversario, por lo que se comisiona a las y a los ciudadanos diputados, Jaciel González Herrera, Reina Flor Báez Lozano, María Guillermina Loaiza Cortero, para que acompañen al licenciado Luis Antonio Ramírez Hernández, secretario de Gobierno y representante personal de la licenciada Lorena Cuellar Cisneros, gobernadora del Estado de Tlaxcala, a la maestra Mari Cruz Cortés Ornelas, magistrada presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado y del Consejo de la Judicatura, y al ciudadano Juan Salvador Sánchez Cedillos, presidente municipal de Huamantla, al lugar asignado para realizar sus actividades inherentes. Gracias. Concluimos esta transmisión agradeciendo su amable presencia. Que tenga usted excelente día. Gracias. 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 Gracias.